Ahora si chicos, vamos a seguirle Vamos a ver Vale, aquí hay otra ruta para abajo Si no hay paso Voy con esta señora primero Bueno, tendré que ir por el otro lado Ojo Hola Prefiero un poco mono o un poco fuerte Pues yo prefiero mono y fuerte, sabes O sea que Que me guste Y que sea muy útil para la aventura Paloma Jigglypuff Bueno, aquí no existe el tipo hada Aquí era normal, puro Jigglypuff Bien Demolición me encanta Porque puede romper pantallas y eso Jigglypuff, voy a cambiar para no gastarme las demolición Porque nada más tiene 15 pp Perdón, tengo un respiro Venga, hoja mágica Muy bien Bailiff Otro Jigglypuff No quédate Bailiff La verdad es que Bailiff no va a ser tanto en este gimnasio Más que para poner el reflejo Quiero que suba al 20 Giracross si se puede Para la líder Intentaré Pero bueno También quiero que suba un poquito de experiencia A Bailiff Porque Oh, no, no, no Ni modo, te aguantas Paloma Buenas Oye, no te confíes demasiado Por el hecho que te parezca frágil, eh A ver ¿Quién es el empujero más frágil que tienes? Adela Ah, yo pensé que teníamos a Adele Como la cantante Que de hecho me encanta a Adele Voy a cambiar a Bailiff Porque encima me he intimidado Cara a susto Ay, Dios No me gusta nada la animación de Cara a susto en esta generación, eh Nada más le digo Pa' tu casa, baby Muy bien Adiós Vaya, pensaba que eras más débil No soy débil Bueno Bailiff es defensivo Me falta esta chica De acá Así que voy a ir a por esta Y pararemos el capítulo por acá Y Ay, no me deja pasar Qué asco Dios, cómo controlo No se va a controlar bien aquí en esta generación Perdón, chicos y chicas A lo mejor voy a poner eso Acabaré contigo A ver Yo le voy a hacer Justo en lente lo que le dice Señora Chamanta Ay, en serio Venga ya con los nombres A ver Lo voy a tirar de emolición a este Porque, pues bueno Este es muy frágil Así que no aguanta nada Adiós Adiós Y otro No, los Me voy a quedar Están al 16 Los dos Meows Adiós Vale Casi al 20 Ojo Vale Ahora sí vamos a por la líder Ah no Está por acá Sí es cierto Tengo que darme atrás Toda la vuelta Desde acá Ay, de veras Aquí está la líder Vale Vamos a No, no, no Espérate No, no, no A ponerme a Baelish El primero Voy a guardar la partida Y dejamos el episodio Chicos Guardando sobre La espalda De Baelish En fin Ahora sí Espérame un segundo Chicos y chicas ¡Suscríbete!